Muy buenas noches, aquí estamos esperando con gran expectativa este partido. La preparación previa ha sido realmente perfecta y eso se ve reflejado en el ánimo de la multitud que va llenando de a poco sus asientos en este imponente estadio. Noticias de los equipos llegarán en cualquier momento. Mientras tanto, escuchamos a los hinchas con gran estorbar. Viven, sienten, goza, disfrutan, porque a continuación se nos viene el gran partido. Estamos en el impactante monumental, la casa de River Plate. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. La juega profundo por afuera. La va sacando fuerte hacia adelante. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Prato. De la Cruz. Pica el balón. Aleja el peligro por ahora. River Plate. Recupera la pelota y busca adelantarse. Abre la defensa con un paso entre líneas. Pelotazo por abajo. Revienta el peligro y la saca violentamente. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. De la Cruz. Pérez. Gran pase a través de la defensa. Ahí va. Palo, reventó el arco. Pérez. Intentaron sorprender por abajo. Si no se desviaba, el arquero iba a estar en graves problemas. Poner bien el cuerpo limpio, sin falta y se lleva la pelota. Abre el juego con ese pase largo. Fernández. Fernández. Viene el centro sobre el área. Rechaza la pelota. Bien defendido. Pérez. Otro centro. Uy, por centímetros no llega esa pelota. Ojo que la defensa está mal parada. Recibe el pase en el área. Fernández. Recibe con peligro. Envío largo del arquero. Casco. Corta el pase y tranquiliza. De la Cruz. Traba, lucha y gana el balón. El arquero la manda lejos. Interrumpe el ataque. Interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Prato. Es un pase que rompe la defensa. Impresionante corrida. Pérez. La juega larga. Aleja el peligro. Con ese despeje. La aguantará. Ahí va el disparo. Gol, 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 gol. 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 River. Consiguen abrir el partido con un gol extraordinario. Tenía el arco a su Marcel. Si lo erraba lo liquidaban, ¿no? Apareció en el lugar justo en el momento indicado. Mira el reloj que marca. ¿Qué marca? Que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos. Nos vamos al descanso. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante. Pero la diferencia sigue siendo mínima. En general el equipo estuvo sólido. No fue una actuación deslumbrante. Pero tuvo pasaje de buen fútbol. Y gracias a eso se va el descanso en ventaja. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. Arriesgó de más con esa entrada durísima. Y está correctamente amonestado. ¡Mete el cuerpo! Traba y gana. Se queda con la pelota. ¡Solo! Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? Intenta un pase al vacío. Atento, firme y seguro. Las pelotas del arquero. Abre muy bien la defensa con este pase. Allí va. Se mete en el área. ¡Gran chance! ¡Saca el disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Ahí está el autor del gol. Lo consiguió. Y están de nuevo igualados. A lo solo que quedó. A lo solo que quedó termina pagando carísimo este error defensivo al equipo. El pase gol fue clave. Lo dejó en una posición inmejorable para definir. Y desde ahí nunca falla. Señoras, señoras, señores, señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Más allá de cómo termina. Más allá de cómo termine, los hinchas se pueden ir más que satisfechos por este partidazo. Le pegó nomás. Pérez está sintiendo el rigor de la marca. Era inevitable. La pelota siempre pasa por él. Es el que distribuye y la hace circular. Anulándolo se ahorran varios problemas. Siguió atento la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. De la Cruz. Gran paz a través de la defensa. Se anticipa y la aleja del área. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Casco. Mete el centro. Cuidado. Aleja el peligro por ahora. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio, va a ser el que tenga más chances de ganar. Pérez. Se la saca de encima. Prato. Es un pase que rompe la defensa. Pasó muy bien. Quedó solo. Pegó en el palo. ¿Cómo se salvaron, por favor? Con el silbatazo del juez. Se ha terminado el partido. Final del juego. Empate en el marcador. Era un interesante partido. No se pudieron sacar ventajas. ¿Qué te parece el partido, Diego? Pudieron sacar demasiadas diferencias con el rival. Por falencias propias y por mérito ajeno. No. No.